A partir de que en 2018 se cerraron los servicios consulares en la embajada de Estados Unidos aquí en La Habana, donde siempre hemos acudido a obtener nuestra visa para viajar a Estados Unidos, debíamos ir a un tercer país para solicitar visas. A principios de 2019, en ocasión de un viaje de trabajo a la Ciudad de México, yo acudí a la embajada de Estados Unidos a la Ciudad de México e hice todo el proceso y todo de la solicitud de visa para que se me acelera en Boston en 2019. Ese congreso comenzaba el 23 de mayo de 2019 y el 23 de mayo recibí un mensaje por correo electrónico de la embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México que mi solicitud de visa se había sido denegada y que por supuesto no podría asistir a ese congreso. Las relaciones académicas entre Cuba y Estados Unidos tienen muchos años, o sea, pero básicamente después del triunfo de la revolución se comenzaron a establecer relaciones académicas a partir de 1967 y de aquí hasta acá hubo un gran intercambio académico y científico entre instituciones cubanas y instituciones estadounidenses. Y siempre ha sido un área en que ha habido colaboración mutua, respeto mutuo y beneficio para ambas partes. Esto es algo que se ha interrumpido en los últimos años y que esperamos que en algún momento y en el futuro se derretó.